Buenas tardes su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 24 de enero del 2021, La habitación de las mariposas de Lucinda Riley. Conozcamos a la autora. Lucinda Riley es una escritora irlandesa, fue artriz de teatro y cine. A los 24 años, una enfermedad la mantuvo en cama. Se decidió escribir su primer libro, Lovers and Prayers. Y ha sido capaz de vender más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo. Acuérdense que yo les he comentado la saga de las siete hermanas. Ya yo he leído seis. Estoy esperando la conclusión. Ahora nos vamos a enfocar en el libro, La habitación de las mariposas. Posi Montage se aproxima a los 70 años. Todavía vive en la casa familiar Admiral House, entre los magníficos paisajes de Salt Lake, en los que transcurrió su infancia cazando mariposas con su padre. En ese lugar ella crió a sus hijos, pero Posi sabe que debe tomar una decisión. A pesar de los recuerdos que alberga y su apreciado jardín, han pasado 25 años y la casa se cae en pedazos. Posi es consciente de que ha llegado el momento de venderla. Es entonces cuando aparece Freddy, su primer amor, quien la abandonó dejándola con el corazón roto. Mientras lucha por hacer frente a los nuevos problemas que enfrenta la familia, es reacia a confiar en las renovadas intenciones de Freddy. Freddy guarda un devastador secreto de Admiral House, llena de sorpresas. La novela está llena de giros. Es un libro, una lectura fascinante sobre el amor, la pérdida y la oportunidad de un nuevo comienzo. La narración abarca varias generaciones. Una trama conmovedora y a la vez optimista, que logra un justo equilibrio con su tono y personal. La autora, con gran habilidad, teje un complejo misterio familiar en torno a los temas de la guerra, los secretos, el amor perdido, las nuevas ilusiones. Bueno, en fin, esa es la recomendación de Rosemary Tapia, la habitación de las mariposas de Lucinda Raiden. Y jóvenes, no olviden leer. Sin la lectura no hay éxito. Un abrazo.